y fíjate que curioso no a veces cuando uno está en losers lo da hasta el 200% a comparación de cuando está en el bracket de winners porque es ya esta última chance ya no hay vuelta atrás aquí entonces veremos veremos si eso va a pasar pero de mientras vámonos directamente al primer match esas semifinales de top 8 de Q contra Bernie que esperas de este macho ya están empezando pues recuerdo a este Bernie que tenía un dominio completo de todo el escenario con esos proyectiles esa bomba que utiliza bastante bien para controlar toda la zona quiero ver cómo Q puede responder a todo este control de zona con sus disparos de tiro cargado que pues únicamente tiene uno pues cada vez por cada vez que lo cargue ya elige ahí lanzarlos un poco más así las bolas más pequeñas nada más para tener la opción disponible y con este brazo de cañón pues si está cubriendo todas las opciones porque sabemos que a Bernie le encanta estar en el aire le encanta y dejarte caer la bomba encima dejarte caer ahí unas cuantas patadas caerte de repente detrás y un grab o un especial hacia arriba y tomarte por sorpresa entonces Q reconoce esto y los intercambios están parejos pero si lo que espero ver es así como esta pared que tiene Q hasta ahora con esos especiales también que no dejen a Bernie moverse como le gusta si le gusta dominar el escenario pues no hay escenario para ti exactamente y digo ahora vemos también conocemos un Q que le encanta jugar en la orilla verdad que le encanta estar ahí nada más cancelando sus ataques haciéndote la finta de que te va a pegar y que no y que te agarra y ahora aquí vemos también como Bernie está encontrando este forwarder casi concreto esa primera stock Rilink con ese forwarder logra borrar definitivamente la primera stock para Q y así es como toma esta ventaja tomando bastante bien las opciones ahí de esa esquina con esa bomba rebotando ahí pues ya cubría el levantamiento normal cubría el levantamiento con ataque tal vez levantamiento mexicano también y ya se posiciona él mismo para castigar el levantamiento con esquive pero también igual como le cubrieron sus opciones él se venga y ahí está la bombita en la esquina esa bombita de Samus que también puede llegar a ser bastante uy le quitó el salto sin darse cuenta le quitó el salto y he hecho creo que esquivó en el aire lo cual ahora sí que pierdas muchísimo tiempo cuando uno esquiva en el aire pero bueno le regresa con ese combo el 1-2 por 3 lo caza hasta afuera del escenario inclusive se va hasta el inframundo por Bernie no logra concretar el stock pero vaya que hizo muy buen combo ya lo tiene el 92% y lo vuelve a castigar ahora con ese arriba ve ya arriba del 100% en ahora sí que números peligrosos hay que recordar que a partir del 150% el agarre ese arriba de Samus ya ya te borra el stock así que creo que lo que está buscando Q ya lo tiene casi en 150 y ahí está el stack también muy fuerte también exactamente tiene bastantes movimientos que uno no esperaba que Samus pegara fuerte pero mira aquí tenemos como cancelar nomás haciendo la finta bastante buena y nunca va a ser todo para arriba ahí está como lo mencionabas muy muy buena por parte de Q haciendo esos cancels de estar cargando su B neutral y lo logró consiguió lo que quería y es que se ve como tiene un dominio completo más del tipo de juego comparación de otros jugadores que pues les falta esa parte para poder haber sobrevivido hasta este punto del torneo ya se ve como este calibre de jugadores pierde su vida de una manera inoportuna y en el momento en el que crees que son jugadas de desesperación para recuperar la ventaja que es donde se va hasta el fondo de la pista buscando como ponerse al corriente o equilibrar los puestos no toma ninguna opción que le cueste demasiado o que lo ponga en una posición comprometedora y la desesperación no le llega a la cabeza entonces aún haber percibido hasta allá es porque lo podía hacer lo reconoce y sigue jugando con paciencia pero ahora que ya estaba equilibrado Bernie ha encontrado muchísimas muy buenas respuestas ya está encontrando un dominio ahí del neutral esa recuperación con el látigo no va a poder dar a través de la patada y es el edgeguard le da el primer juego bastante bien muy buen edgeguard por parte de Bernie con esa patada neutral como tú lo mencionaste es una pared es una pared que no se va a quitar de ahí y definitivamente lo está está concretando esta primera partida ya 1-0 a favor de Bernie y fíjate a mí me agrada ver toda esta variedad de jugadores y también de personajes ya hemos visto en otras entregas de Smash donde regularmente el top 8 se llenaba del mismo personaje o de a lo mucho tres personajes diferentes llámese Smash 4 con bayonetas o inclusive por ahí se escapaba un Diddy con un Sheik también se vieron demasiados o ni se diga ¿no? entonces aquí está muy padre que en esta entrega de Smash Ultimate ya tenemos diferentes tipos de personajes en top 8 entonces estamos viendo un Link contra un Samus eso no se hubiera imaginado para nada en otra entrega de Smash en absoluto y eso yo creo que es lo bonito ¿no? de este juego que te puede dar una sorpresa con cualquier personaje así es como estás mencionando creo que no habíamos visto un Link así de dominante o así de con tantas opciones y tan fuerte yo creo que desde el primer Smash de 64 de hecho exactamente exactamente yo creo que no habíamos visto uno así de dominante y Samus ni se diga exactamente Samus ni se diga lo mucho por ahí en Smash Melee pero era muy extraño la verdad respeto mucho a Hugh porque creo que es el único Samus que haya logrado algo con este personaje en este juego de tanta demanda pero pues por ejemplo Melee es de esos juegos que pues nada más tienes Vox, tienes Sheik y es todo olvídate de lo demás y aquí este Samus este Link están a punto de enfrentarse también con algún Ike que acabas no creo que ambos Ikes terminaron cayendo pero también vienen contra un poderosísimo Hugh está también el Terry exacto la variedad es completa aquí tenemos todo lo que puede venir hasta un Mizzour Fighter ahí está el Reggie con el Mizzour Fighter que no se va a arrojar está bien un Game & Watch que no está para nada de dormirse pues potencialmente uno de los favoritos pero tengo que pausar todo esto porque este match ya está caliente está demasiado caliente mira cómo lo tiene la presión Q ahí en la esquina del escenario no lo deja salir completamente él está manteniendo muy bien el control creo que ya por fin descubrió un poquito de cómo entrarle ahora lo que es Bernie y se ve totalmente la diferencia en comparación del primer juego ya el número rojo es 104% contra 52 uff vemos también cómo lo está cazando con esos agarros ya tiene más confianza definitivamente justo puede ser todo si hubo un rebote pero no logra hacer se recupera y ese Dauntil casi le borra la primera stock a Link y ese Dauntil que lo atrapa a Link casi regresando a Bernie casi regresando al escenario pero si estas opciones que está tomando Q un poco más soñador y los movimientos con bastante confianza es el caminar adelante atrás que no sabe Bernie si poner el escudo si atacar si contrafacar y de repente le cae un grab desde el otro lado absolutamente de la nada le están llegando los golpes también aquí vemos como Bernie ya se está recuperando con el 1-2 y arriba de 100% ojo cualquiera que se puede ir de cualquier ataque de cualquier grab y con ese otro wow Link es pesado eh hay que recordar Link claro que si pese a pesar de que se ve ahí medio flaquito uy pero que buena manera eh que buena manera de cubrirlo bastante rápida esa caída esa ese Neutral Lair que pues dura bastante ayer Hitbox y con el porcentaje ya tan alto el Rage en Link uy se podía ir con ese disparo cargado pero pues si no ahí no responde bien al escenario y esa bala cargada directo a tu mesa traído por los meseros de Chance and Chips en el hermano Quintero que todavía sigue en el winner se está buscando recuperar ese set y aquí vemos otra vez como volvemos a juego neutral 50% ambos jugadores está demasiado parejo esta match la verdad es que 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 delicia de match nos están presentando ambos jugadores pierde la carga del disparo cargado porque si un pechazo ahí a medio cañón se canceló todo pero miren que esto no lo detiene este 89% parece la ventaja de Quintero ya encontrando unos cuantos intercambios aquí en la esquina donde le gusta jugar pero la bomba termina separando esta interacción y ya estamos en un escenario en donde Quintero aquí está cómodo donde le encanta estar en su plataforma ahí chiquita cargando disparos colocando bombas y ahí está disparo a la espalda la bomba para cubrir el levantamiento pero buena paciencia de Link muy buena por parte de ambos también para que también el Samus de Q no caiga en todos los combos de Link y aquí vemos ese grab posiblemente para atrás para intentar tener con todo el escenario y que le pasó a ver ni que estamos viendo que raro de hecho que no se haya podido recuperar de ese grab pero bueno la segunda vez en este torneo que esa recuperación con bomba allá en la esquina le termina contando antes de poder hacerlo pero ese backer me parece que fue no fue forwarder ese es paso bastante fuerte de este Link que es la versión con más golpes más pesados de todos los links en este juego pues se termina cobrando y ese up special que podría haber puesto en una posición mucho peor a Quintero nada más se termina asegurando la recuperación a Verny y aquí vemos algo que me gusta mucho de Verny me encanta la agresividad que tiene tanto adentro como fuera del escenario es un jugador que no te deja respirar en absoluto a él no le importa que tenga cero o doscientos por ciento le va a estar igual y eso fue el juego para Verny hubo un error bastante crítico para Verny el cual le cuesta este segundo juego segunda partida y es como van uno uno en esta semifinales de top 8 Verny que termina perdiendo dos vidas a errores pequeños errores de un micro de volver al escenario unos pequeños errores de calculación pero igual aparte de eso pues unos stocks bastante cerrados porque por ejemplo me parece que el primer stock se lo terminó llevando Quintero si eso fue eso es correcto así es entonces aún así con estos pequeños pérdidas de stock infortunas no es como que Quintero no pueda reclamar tampoco los stocks de Verny estamos viendo unos intercambios de neutral bastante sólidos así como con intercambios de ambos jugadores en ambos lados entonces yo creo que se puede llevar bastante contento Quintero esta victoria y nada más construir sobre este momentum para seguir ganando a lo mejor construir un poco de tilt fingir como que te vas a estrellar para pintear un poco a Verny no sé si tengan estas estrategias de salteo aquí pero pues le podría venir ayuda existen, existen, como siempre en todo juego o mínimo videojuego existen de esta manera como de burla o de towns pero sin embargo tenemos a dos caballeros que le están dando absolutamente todo en esta tercera partida y arrancamos con todo Verny ya en el 88% lo deja a Q uy muy buena manera de cubrir ese ledge que inteligente ¿no? con la bomba pegándole y ahorita apenas Quintero logra regresarse una vez más al escenario para tratar de mantener su juego neutral y uff aquí Verny empieza con sus combos, sus amosísimos combos pero lo caza con ese favor afuera del escenario y concreta la primera stock así es ese dropeo de bomba que le permite dar unos cuantos espadazos y volverlo a recoger crees que tienes más oportunidades de responder pero esa bomba que va cayendo poco a poquito también te interrumpe y termina recibiendo unos espadazos pesadísimos que son de este link con la espada maestra mira nada más ahí están otra vez y ya es el 67-67% y con la ventaja que se ha construido ese especial casi se lo lleva tal vez con un poco más de furia tal vez con este porcentaje extra que lleva ya lo podría conseguir pero no muy buena recuperación con estas bombitas pero uy que sigue siendo bastante peligroso wow mira ese disparo cargado muy certero este sniper ahí debajo de la pista escondiendo sus extensiones y ya con estas bombas está retrasando su recuperación para esperar la invencibilidad de este link y ya reinicia otra vez el enfrentamiento pero estaba a punto de mencionar como Quintero se nota que necesita tal vez un poco de espacio que le dan a las plataformas porque si no va a ser reclamado con estos movimientos que cubren todo el escenario de Bernie bastante bien fue bastante bueno por parte de Bernie y dato curioso cuando el personaje se está cubriendo en este caso el link el arriba B que es con lo que ahorita de hecho concretó la última stock sale en 5 frames 5 frames 5 frames me parece que es más rápido que la mayoría de los jabs eh no hecho un jab si llega a ser de 3 frames o depende del personaje inclusive pero es demasiado rápido la verdad y es una muy buena manera de castigarlo ahora sí que es imposible que el ojo humano vaya a ver 5 frames vaya no hay manera de reaccionar sino más que lo único que puede hacerlo es leerlo tal cual si es porque termina siendo una opción muy fuerte y tiene un rango bastante bueno y como vimos tenemos un empuje o una capacidad de tomar stocks también bastante fuerte ahí en la esquina del escenario me parecía que tenía como 90, 100% este estamos con el reclamado por ese especial hacia arriba y ya reinicia el enfrentamiento ahora Quintero tiene el counterpick del escenario y aquí están las plataformas que necesitaba, que extrañaba, que le den espacio, que le den lugar para jugar y ahora aquí también ya lo que tiene que hacer Quintero es ganar ese juego neutral no desesperarse como en la pasada e intentar también quebrantar el juego neutral por parte de Link de lo contrario podemos ver el mismo resultado pero bueno todo puede pasar así tuvimos un segundo juego donde iba bastante parejo y creo que lo están replicando vemos un tanto parejo como ambos quieren tener el control del escenario tratar de no desesperarse, de no estar cayendo entre la bombita, el boomer ¡Uy! ¡Pero que buen! Spike por parte de Bernie lo lee completamente y dice quítate que ahí te voy y esa espada maestra hace todo su trabajo ahí está un Spike también de respuesta nada más para conseguir tal vez una conversión a upper pero la sobreextensión le está costando ya tres golpes de regreso ahí están los cinco frames para el especial que le dan espacio a Quintero otra vez digo, el espacio le da a Bernie para conquistar el escenario una vez más ahí cubriendo las opciones y ve como una conversión de una sobreextensión la ha convertido en una ventaja de 60% ¡Uy! ¡Bernie casi! queriendo asegurarlo ahí con ese backer, mandarlo a la orilla del escenario y tal vez el especial para cobrar la vida pero el tiro cargado acerta y ahí está la recuperación con bomba, tiene tech, tiene grab y ya está buscando también completar ese asesinato quería leer el roll pero no lo consigue el upthrow que ya habías mencionado antes cobra el primer shock de Bernie pero a una desventaja bastante grande exactamente es una ventaja pero no podemos decir que es el final para Q ya le hemos visto ser bastantes comebacks 93% no puede ser el final y ahora vemos también como Bernie lo logra mantener afuera el escenario que es justamente lo que tiene que estar haciendo de lo contrario se las puede ver en un posible comeback por parte de Quintero no hay que dejar atrás todo lo que puede hacer Samus que el grab ¡Uy! yo he entendido que el grab de Samus es el más largo de todo el juego ahorita lo acabamos de ver, lo agarramos desde un kilómetro de distancia y hablando de comebacks esto puede ser una muy buena manera recuperar eso por parte de Bernie clásico de él famosísimo también por eso que increíble manera ok si sacrifico un par de porcentaje pero míralo ya tiene otra vez la ventaja y eres el dueño del escenario uy mientras tanto Q no puede hacer lo mismo por él sus bombas tristemente no le van a dar las mismas opciones que le dan a Link y ese tiro, ese descarga de de tiro cargado tampoco encuentra a Link como para responder stock por stock y ya se encuentra una vez más en desventaja pero estábamos viendo cómo se pudo colocar de regreso en el juego con mucha más desventaja del stock pasado así como lo mencionas parece cómodo jugando desde atrás ahí está ese tiro cargado que conecta y pues sí Quintero ahora sí con la salvada que se dio ese upthrow va a reclamar un stock más y ya está parejo está parejo está cada vez más acercándose quitando la desventaja ahí está con esa combinación ya casi están con ese ser está exactamente igual la situación pero tienen control del escenario uy aquí se podría ir con el especial qué le pasó a Bernie no se pudo recuperar por un par de pixeles no agarra la orilla del escenario y así es como Q le hizo pues ni modo yo me voy a tomar esta no puedo ahora sí que no te puedo dejar pasar esta y vámonos ya vayan 2-2 ese pequeño desviz 2-1 perdón una disculpa 2-1 2-1 a favor de Q no me parece que si son 2-2 o ya 2-2 vamos 2-2 corríjame por favor vamos a ver aquí el conteo si estoy mal me parece que ha sido bastante interesante 2-2 si es 2-2 wow match point mejor de 5 aquí y se está acabando ambas partidas en las que Bernie ha caído o ha otorgado este punto ha muerto por su propia mano pero también es una constante entonces creo que pues si no puede mantenerse el mismo vivo pues tristemente mereces haber perdido estos dos juegos pero aparte de eso también tiene un dominio bastante fuerte en cuestión así como de neutral y así de la intercalación y puede conseguir su asesinato bastante bien así que este quinto match puede ir para cualquiera de los dos lados este 2-2 es de los mejores mejor de 5 que hay en todo el torneo veamos que esta combinación de 40% inician caliente y le sigue le sigue hasta 76% que buen escenario el destino final literal la última partida es tu destino final veamos quién va a ser o quién va a ser victorioso para pasar a la final de ganadores en ese torneo de Chiefs de Champs segunda vez que Bernie elige este counter pick sin plataformas donde le encanta conquistar toda la única plataforma o el gran escenario de destino final y aquí está dejándolo uy, dejando en claro que el destino final es tuyo aquí no vas a avanzar señor Quintero a menos de que encuentres cómo responder a todo esto que pues en la partida que tuvimos aquí uy, sí, sí, parece ser de Bernie uy, pero esos intercambios y es que nada más lleva 36 de daño ha recibido tal vez 3 golpes este Bernie mientras tanto le ha recetado todo tipo de palizas que se puedan llamar ahí en 3 idiomas diferentes no, se están dando pero sí con todo que si el boomerang, que si la bomba ahora a Quintero se le está viendo un poquito complicado ya en esta última partida vemos ya de arriba del 100% Bernie sigue con sus 3 stocks sin embargo, ahorita Q no se está dando por vencido sigue tratando de mantenerse acorde e intentar sacar una nueva estrategia para tratar de recuperarse pero Bernie no se está dejando y lo mantiene fuera del escenario le extrae a la bomba en toda su cara fuera del escenario para mantener el control y una vez más volvemos a juego neutral y algo que se está viendo mucho es que Bernie tiene estas opciones de uy, el primer hit de forwarder a up special y ya termina cobrando el segundo stock también la ventaja está siendo abismal uy, con esta recuperación que esta vez sí es certera y ya regresa al otro lado de la pista bastante paciencia también para evitar la bomba pero así como parte de uy, las opciones de Bernie ¿eso puede ser todo? ya esto podría ser aquí el build no, lo regresa al escenario nada más toma la ventaja de porcentaje pero está siendo bastante dominado de hecho, inclusive creo que si Bernie no hubiera hecho arriba B ya hubiera ganado la partida pero creo que esto ya puede ser absolutamente todo Bernie se va a estar informando por él con ese arriba B le logra sacar la última stock y así es como Bernie pasa a la final de ganadores en ese torneo de championship pues mira como me hace quedar mal diciendo que era un match cerrado y termina acabando este set me parece que en menos de dos minutos en un tristock bastante fuerte este Final Destination parece ser la casa de Bernie entonces no me sorprendería que cada vez que esté en peligro regrese aquí ahora sí que lo que acabamos de ver fue algo súper contundente que dijo sabes que estoy en mi casa yo sé cómo jugar con mi personaje en mi escenario así que eso no te va a salvar contundente tristock pero también un aplauso para Quintero él sigue por parte de perdedores puede hacer un comeback muy buena por parte de ambos jugadores nos dieron todo un espectáculo y todo un show